Hablando de perreos, maestro Robert. Fue un éxito el perreo. Fue un éxito nuestro perreo. Ya nos está pidiendo la gente para levantar los eventos. Dicen que qué manera de bailar nuestro tembleque. Mire, el éxito se debe a usted. Porque usted es la alteza de la belleza. Yo lo amo, pero... Pero... Sí, pero hay algo. El abrimón es el abrimón. Exacto. Me duele la mano, Gaby. Ya lo sé. Qué bárbaro. De tanto nalguero. Nunca había. Que, por cierto, luego hay ciertos ángulos que usted los puede ver de la tele, pero a mí el maestro nunca me tocó. Sí, no, no, no. Él es muy respetuoso, mi maestro. Jamás, jamás le faltaría respeto a usted. Jamás. Se ve muy guapo el día de hoy.